¿Y dónde fue el otro? ¿Dónde fue el otro? Eran dos ¿Dónde hay el suspenso? Peque Sí Música Muy buenas tardes, familia de pesca metal, domingo 2 y 39 de la tarde, después de unos buenos ravioles hechos por mi señora Patricia, Pato, riquísimos mi amor, pero bueno, livianito, nos vamos a donde? A la laguna, a la laguna sagrada del club, el río está picante, así que bueno, vamos a ver como nos va, adelante va Chucky, Atrás Josecito Boliden, y el mago Gandal, Alejandro, así que bueno, esperemos tener imágenes y videos, como siempre decimos, y no lo hago largo, seguimos con más, pesca metal amigos. Y el mago Gandal, 3 de la tarde, ya entramos al río, a la laguna, perdón, el río, el río está insoportable, por eso decía el río, acá Josecito Boliden, genio, compañero, Miren que es el león, el león, el león, Hellboy, miren que volvió, hola pibe, jaja, está contento, eh, jaja, el tirrés de la suelta, el Corby, que grande. Y la nave del indio, próximamente, la vamos a bautizar, así que bueno gente, esperemos tener imágenes y medio, disculpen el viento, pero está terrible el viento, miren la laguna, no va a reparar, de la gente, cosas. Los saludos tengo, bueno, para Juan Mondaca, si, vosito, Juancito Mondaca, que lo sigue por Facebook y por, claro, cumplió año el otro día en Facebook, lo saludamos, y nos pidió, nos sigue, así que nos pidió que lo saludemos. Excelente. Y para Pablito de la mañana, Pablo, compañero de la mañana, de gobierno, excelente, a la mañana, Pablo haciendo el aguante, ahí te saludé. Grande Pablo, si, mañana no me decís nada, porque no viste el programa. Cuídemelo, cuídemelo, Chucky, cuídemelo, eh. Pablo, bueno, y miren, cambió de color. Japa, cambió de color, miren. Es talibán, eh. Es fluvo, fluvo. Bueno gente, de Pesca Metal, seguimos. Bueno amigos de Pesca Metal, primera parada, ahí nos van a las embacaduras de las dos lagunas. Cosecitos del Iren, choque, compañero hermano Saga, vamos a ir a los primeros de tendo acá, acá está hermoso, la laguna insoportable. Bueno gente, esperemos tener imágenes y video. Seguimos. Bueno amigos de Pesca Metal, ahí está Josécito, José. Ahí en la juncada. Y allá mi compañero de Saga, el Rey. No sé si lo ve, una bandera media flúor que se vea esa. Excelente, bueno. Estamos en la intermedia, estamos entre el aeroclú y la chocolate. Vamos probando acá. Son las 3 y 20 de la tarde, pleno sol. Reparo total acá. La verdad, reparo total. Vamos a ver qué pasa. Ya en un momento armamos el bar racuda. Seguimos gente. Pablito, un saludo para vos. Para el amigo Mondaka. No me voy a olvidar, eh. Así que ahí está. Seguimos gente. Amigo de Pesca Metal. Se me fue el otro. Se me fue el otro. Eran dos. Volando en suspenso. Volando en suspenso. Pesque. Bueno, seguimos. Volvió el Corby. Volvió el Corby. No fallas, eh. Amigo de Pesca Metal. Miren que pescadito. Impresionante, eh. Miren que pescadito. A vos, Pablín. Vamos. Seguimos. Levanta el Rey. Vamos acá cerquita. Seguimos acá, eh. En la intersección. Bueno, amigos, Pesca Metal. Vamos a mover un cachito. Vamos a buscar al Rey que se fue acá a la vueltita. Acá está Josecito. Bueno, José, voy a dar la vuelta ahí a ver qué pasa. Que vuelven locos los descarnadores. Y acá está, no sé de qué se ríe, sé de qué tengo ahí en la prueba, pero bueno. ¿Estás feliz? Voy a las andanzas. Vamos. Seguimos, gente. Ahora salir el reparo, es un huracán, eh. Bueno, amigo, Pesca Metal. Venimos a la laguna. Porque allá en la pared de Funko no pasaba nada. A ver, Chirito. Pesca. Lindo pesca. Bueno. A todos los seguidores y suscriptores. Seguimos. Lindo pesca. Ahí está, mi amigo el Rey. Compañero de Saga. Lo vine a visitar porque ya no pasa nada, ya. Esperando las buenas. A ver qué me dicen. Y... ¿Un pesque? Sí. Vamos. Acá nomás con Barranquino adentro. Listo. Amigos de Pesca Metal. Sábado está sacando. La famosa Chocolata. Ya está el Rey. Amigos de la Copete. 1, 2, 3, 2. Ya estamos. Con todo el pimpón y encegras. Con la turbulencia que hay ahí. Estábalo arriba del agua. Estábalo, es terrible. Bueno. Aquí ya es zona también es linda. Allá. Y atrás nuestra, la autopista. Se escuchan los autos ahí. Así que bueno. Vamos a ver qué pasa. A ver si... No. Bueno, la vieron justo. No pasa. Bueno, vamos a ver si tenemos alguna captura más. Ya mucho nos queda. 5 y 20. A las 6. Se tenemos levantando. Porque no agarra la noche. Como siempre. La gente seguimos con más pesca. Gente de pesca metal. Acá estamos. Hizo de noche de golpe. Disfrutando algo calentito. Regalo de Sosquitito de Oliver. Bajo sármico espectacular. Aguantan. Tremendo. Y obvio con él. Hay que los acompañan siempre. Y oscureció. Que no puede ser por un rato. Ahí Chucky hizo una pesca de un par de peces en rey. Yo me avisa que hay uno. Seguro que están mojarra. Que son... Mire. Y bueno, acá estamos. Lo importante es estar pescando, amigo. Así que bueno. Seguimos. Para prender la cámara se me fue. ¿Eh? Para prender la cámara se me fue. ¿Te das cuenta? Está. ¿Qué? 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 El rey, en el final Vamos Ah, me perdí la luz Es terrible Eh No, rey Bueno Vamos guardando Bueno gente, prendemos la vuelta Ya está oscuro Se lo fue el sol Dos pejes del indio Uno se me cayó Buscando en un metro veinte A la sabandica Bueno, si no es peca el rayo Eh ¿El mío? Ah Se me cayó Y se me cayó Pero bueno Pasa que pase Pasa que pase Pasa que pase Autodevolución Autodevolución Así que bueno Así que bueno Vamos con el choque Y pasisito a voler A ser ruso Prendemos la vuelta Hoy oscuritos eso Eh Debe ser el eclipse Se desalivinieron los planetas Se desalivinieron los planetas La cosa está pegando ¿Esto es mañana? ¿Sueve? ¿Sueve? Y decían ¿Ves? ¿Qué es lo? El tiempo Hoy me iba dormiendo Supuestamente Pero bueno Gente Esperemos que les gusten las imágenes Como siempre Compartir esta hermosa locura Que le pusimos Y llamamos Pesca Venga Algo estaba re grande Y el suyo le dijo 30 segundos No se cortó Si El suyo le corta todo Pero bueno Es por flore esto Espero que les gusten las imágenes Bueno gente Ahora cuando llegamos a la costa Nos vemos de vuelta ¡Gracias! 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 Súltalo ¿Eh? Súltalo No no ¿Pero qué? Ah ¿Dónde lo venís para allá? ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡Dale! ¡No! ¡Bajen! ¡No! ¡No! ¡Nicido! ¡ças! ¡Suscríbete! ¡Mis amigo! ¡No papá! ¿Dale! ¡No! 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 ¡Ya! ¡No! ¿Se cagaron de frío al pedo? No, no, al pedo no ¿Se cagaron a ver un pedo algo? No, no, no ¿No se dan por el cajito? No, si, está así ¿Ahí te chiste? ¿Tú por el cajito amigo? No ¿Ni uno? No Levantá de ahí, dale ¿Qué dijo? Pasan, te das caritas Te pasan, te miran No, mira A ese hijo, un poco rojo, son 30 ¿Eh? No, 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 son 30 Amigo de pesca metal, terminó la super jornada Domingo super acción Volvió el Corbis Mejoró algo Mejoró Mejoró el asunto ¿Eh? Ahí está José Ahí está Bueno, a ver si No sé cómo girar la cosa Bueno, espero que les hayan gustado las imágenes Las capturas Y bueno, pasen por el canal Suscríbanse, dennos like ¿Cómo es? ¿Qué te voy a decir Rey? Se ve, veo, viste en las estadísticas Mucha gente que no está suscrita Pero que mira los videos Así que los invitamos a que se suscriban Que nos damos la mano Así que agradecidos Así que gente, bueno No sé cómo va de vuelta la cámara Así que lo filmo a ellos Seguimos con más pesca Y el amigo ¡Vamos! Seguimos Amigo de pesca metal Alguien me trajo El Corbis ¿En serio que nos das el Corbis a nosotros? Pero bueno Te vamos a sobornar Ahí está Ahí está A ver, abríla A ver si te gusta Yo me voy llevando el Corbis Yo me lo voy llevando Sacá, sacá Mirá Rey las cosas que tenemos que hacer Para recuperar a este enano Mirá Al revés Al revés Al revés Ponela ¡Pancho! El tipo Tiene su remera Mirá las manguitas ¿Ves? Ah, esa que me gusta ¿Eh? ¿Eh? Tiene tu nada Con el trope Lista, eh ¡Ah! ¡Pesca metal YouTube! ¿Y atrás qué dice? Mirá ¿Te gusta, Pancho? ¡Pancho, vamos! Listo Ya está No voy a ir a nada ¡Vamos, Pancho! ¡Re caliente! ¿Qué te dice? No le gusta Ahí está Gracias, Pancho Gracias ¿Y está ahí? Dice Si lo dejaba dudar en un segundo Sí, sí, sí A ver, paráte Paráte en una silla Muy bien Excelente te quedó Date vuelta A ver Vamos a borrar ahí Pancho Gracias, Pancho Bueno, vamos Excelente ¡Suscríbete al canal!